¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El teclado no lo tocaré porque ya está bien, es un jugador, nueva campaña, manifestante, puedo por el campo, rebelde, manifestante para no trabarme mucho en el juego, para no perder mucho, y bueno, iniciar partida, aún todo guardando, y bueno, espero que les guste esta campaña, y bueno, vamos allá, me callaré la cinemática, ¿vale? Me dejó ahí tirado, cual colilla, y vaya cara de imbécil, se me debió quedar después de llevar toda la noche pagando las copas. No mami, qué mala... ¡Pero bueno, da igual, ya se lo pierdo! ¡Qué mal! Venga, vete primera y vámonos. Bueno hermanito, ¿por dónde empezamos hoy? Eh, a ver, Isabela Angelina, es un piso en la periferia de Manhattan, atasco y fuga en el triturador. Ja, todos los lunes nos dan los peores curros. Ojalá nos dieran una choza de lujo en la parte pija. Oye, Isabela Angel, ¿esa no es la pedazo de piba que hace de portavoz para el movimiento ese de Cuidado con los Rojos? Salió en la tele ayer. No tengo ni idea. Bueno, no sé si... Espera, calma. A ver, que me entere bien. ¿Me estás diciendo que te da igual que los soviéticos invadan Sudamérica? Pues, tronco, lo tuyo va a ser un rudo despertar. Un buen día plantarán la bandera rusa y entonces ya me dirás. Venga, vá. ¡Uuuh! Es que pasa... Venga, vá. Te digo que hay que escuchar a los de Cuidado con los Rojos. Oye, por cierto, ¿qué pasa con la primera paradita? Me encantaría repasarle las tuberías a la tal Isabela esa. Ja, ja, ja. Hola, fontaneros a domicilio. ¿Hay alguien en casa? No me extraña. La señora estercolero sí que necesita que la revisen las tuberías. Aquí hay uno. ¡Qué mierda! ¡Quieto, no te muevas! Tranquilo, ciudadano. ¡Eh, tranquilo, tío, que soy el fontanero! ¿Dónde está tu novia, ciudadano? Bueno, aquí están los audios adelantados. No sé por qué. La cinemática está mal aquí. Pero ya después... Lo otro en adelante ya está bien, ¿vale? Así que este es un fallo del juego. No pasa nada, ¿vale? Vamos, que aún no está. ¿Qué aún no está? Bueno, Isabela no puede andar muy lejos. Bueno, y a mí no me llevan. Quiero ver a mi abogado, tío. ¿Qué están haciendo aquí, ciudadano? Estás violando el nuevo código. Ah, ¿en qué me vayas a pegar? Toma, toma. Suerte que me has encontrado. Rápido, por aquí. Vale. Bueno, no sé si ustedes están viendo... Los frames de... Calma. Ah, sí, sí, voy a seguir hablando. Ya no nos causará problemas. Vale. Bueno, no sé si ustedes estarán viendo los frames, los FPS, los del programa. Estoy grabando con DX Story, ¿vale? Porque el Fraps no me lo grababa bien. Toma, hijo de puta. Amigo, hermano. Mierda. Bueno, tomo la munición. A ver. Corre, corre, run, bitch. Antes de disparar. Aplanta los bidones de combustible y no a los soldados. No estamos tan bien armados como ellos. Y tenemos que improvisar. Ok. Muere. Wow, explotaron. ¿Emplota? Bien. Corre, corre. No me abandones, viejo de mierda. What the fuck, pero ¿cómo me dio? Cojo munición. Estás herido. Coge el botiquín que hay detrás de la ambulancia. Vale. Ya está. Ya, ¿cómo? Ah, ya, vale. Aún no hemos salido de los... O ellos son nosotros. Vale. Wow, la invasión. Está la media zorra. Corre, run, bitch. Vamos, mierda. Ah, dale, que te doy un... En la... En el que ya. Pero vamos, mierda. Avanza. Che, nen, un herido. ¿Curar? Muérete mejor. No, no, ya. Lo voy a curar. Ahora no. ¿Cuál es la situación? Vale, tíos, venid conmigo. Tengo material que nos ayudará a salir de este follón. Vale, vale. Corre, corre, corre. No sé, o el juego. Mierda, cállate. Te daré un tiro en todo el pecho. Tira estos botellines. ¿El juego? ¿El que tiene la mala calidad? No, no mames. Porque lo tengo al máximo. No sé por qué se ve tan mal. Bueno, después de la renderización ya se perfeccionará. Sí, strike y a la calle. Strike y a la calle. Vale, vale. Ojalá que no me dé ahora. Vale. Te ayudo. Toma. What the fuck? ¿Cómo explota tan rápido un auto? A ver. Tomaré la munición. Si es que te metes. Bien. Pero ¿cómo vivía? Nadie puede vivir después de un... Esperamos, tendrán muchos más. Ok. Corre, corre. Ya, y ahora... Abajo estaremos a salvo. Vale. Abriendo. La mea zorra está en la ciudad. 25 más. Autoguardando, vale. Ah, puto FPS que se ve. No sé si se verá en el gameplay. A ver, cinemático. Bienvenidos ciudadanos de Nueva York y camaradas de las Fuerzas Armadas Soviéticas a nuestra primera edición de noticias después de los eventos de hoy. Me llamo Tatiana Kempinski y de ahora en adelante seré la nueva presentadora. En un futuro esperamos poder cooperar con las principales figuras de su televisión en cuanto hayan completado el curso reeducativo impartido en nuestra sede de Alaska. Entretanto, me aseguraré de que estén bien informados sobre todos nuestros esfuerzos por establecer la paz y estabilidad en su país. Nuestros líderes soviéticos llevan años preocupados por la dura crisis que afecta al pueblo americano sometido a un régimen corrupto. Finalmente, hoy hemos conseguido librar a los Estados Unidos de su penuría. Volveremos a reestablecer la ley y el orden bajo un nuevo gobierno. Y esperemos que todos los ciudadanos de este país juren lealtad a este nuevo orden. Si cooperan, cosecharán los beneficios del sistema soviético. Cualquier medida de resistencia será inútil y será erradicada con prontitud. Más tarde, nuestro gran líder, el general Tatarin, pronunciará un discurso para toda la nación. Así que, en nombre de todo el personal de este estudio y de las Fuerzas Armadas Soviéticas, bienvenido, Nueva York, a un futuro mejor. Ya, futuro mejor. Si estás las medias cagadas en la ciudad, te lo voy a creer. A ver, a ver, a ver. Creo que ya estamos a salvo. Yo creo que esto era el puro entrenamiento de cómo usar las armas, el botiquín, nada más. Cómo curar a los imbéciles, nada más. Y nada menos. A ver, no creo que lo dejaré hasta aquí. Sí, mejor, a ver. Brooklyn. Sí, no creo que lo dejaré hasta aquí. Como siempre, la idea favorito, seguir la serie. Me despido y hasta un próximo capítulo de Freedom Fighter. Hasta luego y chao. Yo creo que lo dejaré hasta aquí. Gracias por ver el video.